Bienvenidos a su canal chicos y chicas chicas Música 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 Les comparto productos de belleza que notar en esta primavera Y para que tu piel luzca hidratada y tu te sientas bella en esta primavera Vamos a verlos, me acompañan Este serum hidrata tu rostro, deja un aroma muy rico No tenemos este serum hidratante, vamos a ocupar la crema S de Poms Y crema humectante para humectar tu piel Este producto es óseo refrescante Válo siempre contigo para refrescar tu cara Este es un tonificante de rosas Tienen otro tonificante, usar el que más les guste Te deja la piel suave y fresca Podemos ocupar un brillo labial o un labial cremoso Puedes mantener nuestros labios hidratados y bellos Si sensuales, también puedes ocupar un labial mate Este labial que da un tono rosita cuando te lo aplicas en tus labios Ahorita les voy a hacer el swatch de este labial Más te lo aplicas y ahorita van a ver el resultado del labial Es un tono como rosita, es cremosito Si no quieres pintarte el labial intenso Puedes ocupar este bálsamo de labial Este es porque te deja tus labios como cremositos Es un labial como rosita Y me lo veo un rosita intenso También se debe del pH de las personas Tengo el pH alto Me lo veo como un rosita fuerte Podemos ocupar sombras neutras, cafés, rosas, los que más te gusten Muchas las mujeres y los hombres que se maquillan Tenemos un color favorito Este es un rubor en barra que lo puedes convertir en labial Nuestro maquillaje se vea chic Vamos a ocupar esta paleta de contour Es de Beauty Creation Pueden ocupar iluminadores, contour Para que nuestro maquillaje sea un poco bronceado Ahorita hice un video de como aplicarse el contour Para que no se les olvide un perfume sutil El que más te guste y te hagas Lo importante es sentirse bella y bello para nosotros mismos Mis amigos y mis amigas chic Espero que les haya gustado este tutorial Productos básicos de belleza que uso en esta primavera Pero bueno mis amigos chic Comenten, compartan, suscríbanse al Groot Mini Chic Toquen en la campanita, les doy un beso chic Hasta la próxima, bye